¡Estoy muy aburrido! ¡Quiero que vengan ya mis amigos! ¡Quiero que vengan ya! Hola amigos, soy el Gato Tom. Hoy estoy aquí con mi mascota Floppy y estamos esperando la llegada de dos invitados muy especiales. Hoy estarán conmigo Tom y Jerry. ¡No luces! ¡Que eres un gacho! ¡Eres un gacho Floppy! ¡Estoy un poco malito! Como ya sabéis, Tom y Jerry son dos enemigos, pero dos enemigos inseparables, ya que siempre están juntos. Uno escapa de otro y Tom nunca consigue cazar a Jerry. El ratoncito Jerry es mucho más inteligente que Tom y con su cabeza puede lograr vencer a Tom y nunca le cazará. Al final de la historia, Tom está tan cansado de perseguir a Jerry y de nunca cazarle que deciden ser amigos. Juntos serán amigos para siempre. Y ahora quiero cantaros la canción de Tom y Jerry. Espero que os guste mucho. Ellos estarán aquí conmigo cantando la canción. Tony, Jerry, Tony, Jerry, enemigos inseparables. Tony, Jerry, Tony, Jerry, Tom nunca le cazará. Tony, Jerry, Tony, Jerry, Jerry siempre vencerá. Tony, Jerry, Tony, Jerry, la inteligencia vencerá. ¡Vamos, Tony, Jerry! ¡Mis amigos! Tony, Jerry, Tony, Jerry, Tom nunca se cansará de Jerry. Tony, Jerry, Tony, Jerry, pero nunca le cazará. Tony, Jerry, Tony, Jerry, enemigos inseparables. Tony, Jerry, Tony, Jerry, Tom nunca le cazará. Tony, Jerry, Tony, Jerry, siempre vencerá. Tony, Jerry, Tony, Jerry, la inteligencia vencerá. ¡Vamos, Tony, Jerry, mis amigos! Tony, Jerry, Tony, Jerry, Tom nunca se cansará de Jerry. Tony, Jerry, Tony, Jerry, pero nunca le cazará. Espero que os haya gustado la historia de la canción de Tony y Jerry y recordad que la inteligencia es mucho más importante que la fuerza bruta. Es la lección que nos dejan estos dos amigos inseparables. Ahora ya sabéis que los niños y los gatitos nos vamos a la cama. ¡Es hora de descansar, amigos! ¡Un besito del gato Tom! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Como fue, en la información. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Gracias por ver el video